Mi nombre es Bienvenida Chávez. Me quemaron mi casa en Quirico el 22 de julio del año 2019 y necesito que alguien me escuche, por favor. No he tenido absolutamente ninguna respuesta ni de la fiscalía ni de las autoridades. Han pasado dos gobiernos y sigo en cero. No tengo dinero para demandar al Estado. Tenía que tener dos millones de pesos que no tengo. No puede ser que las víctimas tengamos que tener dinero para demandar el daño que nos han hecho. Por favor, presidente, justicia para sus chilenos. Justicia. Solamente eso. Soy una mujer de trabajo. Por favor, que el pueblo escuche lo que está pasando acá en la Araucanía. No es justo para nadie.